¿Qué son las enfermedades de origen genético? Las enfermedades de origen genético son mucho más frecuentes de lo que la gente cree. Hay más de 8.000 enfermedades que tienen una base genética, que son debidas a mutaciones en nuestros genes y que pueden transmitirse de una generación a la siguiente. Por otra parte, todos nosotros somos portadores de centenares de mutaciones en nuestro genoma que pueden dar lugar a una enfermedad de origen genético para la cual no sabemos si somos o no somos portadores a no ser que estudiemos el material genético propio. Hoy en día es posible prevenir las enfermedades de origen genético, ya que podemos realizar, por una parte, un asesoramiento genético, una consulta en la que nos pueden evaluar si nosotros somos o tenemos un mayor riesgo a desarrollar o a tener hijos que puedan padecer alguna enfermedad de origen genético. Por otra parte, tenemos toda una serie de pruebas diagnósticas, una serie de test que nos permitirán determinar con precisión los genes que están alterados y las mutaciones que estos tienen, y esto se puede realizar luego en función de las alteraciones que hayan, pues una serie de pruebas a nivel prenatal, a nivel preimplantacional, de una forma dirigida para el problema genético que tengamos que evaluar y estudiar. El asesoramiento genético es especialmente recomendable en cualquier pareja que quiera tener hijos, en este concepto de una paternidad y una maternidad responsable frente al hijo que se quiere tener, pero además es especialmente recomendable o necesario en los casos en los que hay antecedentes de abortos de repetición, que haya un hijo que haya nacido con una anomalía física o una enfermedad que pueda ser de origen genético, o que pudiesen haber antecedentes de enfermedad hereditaria en la familia, y de algún modo ahí debemos hacer una prevención muchísimo más dirigida y efectiva para estos casos. Hoy en día podemos analizar de un modo eficaz las bases biológicas y genéticas de la infertilidad, ya sea masculina como femenina, y con el conocimiento de esas bases biológicas y genéticas podemos orientar y facilitar que se realicen los tratamientos más adecuados para cada caso. ¡Gracias!